sean bienvenidos al canal JSG technology les saludo Johanna Andrea de Costa Rica en esta ocasión con un nuevo tutorial acerca de cómo combinar audios con la app audio editor mp3 esta sería ya la tercera secuencia verdad pero antes de continuar quiero agradecer a todas aquellas personas que se han venido suscribiendo a mi canal esperando que el contenido sea de gran utilidad y les saquen el máximo provecho adicionalmente les comento que estaré utilizando el dispositivo de Samsung con el lector de pantalla Geysho y Pocalizer de Angélica y sin más preámbulos vamos con el tutorial pantalla de aplicaciones yo en esta ocasión verdad tengo mi dispositivo ordenado alfabéticamente el cajón de aplicaciones entonces yo en mi caso la encontraré en la primera pesquita verdad la primera pantalla entonces esto va a depender mucho de cómo se da la tecla entonces vamos a ingresar a la app audio mp3 editor audio mp3 editor ahora vamos a hacer flick de izquierda a derecha hasta encontrar la opción que comenté en el principio recortar audio mezclar audio combinar audio combinar audio vamos a darle doble toque allí audio mp3 editor y acá se nos habilita una pantallita en el cual haciendo flick de izquierda a derecha vamos a encontrar lo siguiente audio mp3 editor el nombre de la app añadir audio añadir audio entonces vamos a ingresar allí y vamos a buscar los audios que queremos combinar primer audio para combinar audio primer audio para combinar tenemos la opción cuando nosotros encontramos el audio que queremos combinar nos habilita la opción añadir a la lista de combinación reproducir vista previa reproducir vista previa esto nos funciona súper bien para cuando nosotros queremos estar segundo seguros perdón de que ésta sea el audio que queremos combinar información detallada información detallada verdad ya se sobreentiende compartir compartir es para compartir en diferentes medios eliminar primer audio para combinar vamos a irnos añadir a la lista de combinación donde dice añadir a la lista de combinación añadir audio una vez que ya nosotros implementamos o seleccionamos el archivito verdad vamos a ir con el segundo audio para combinar accesibilidad botón entonces vamos a posicionarnos igual añadir audio en añadir audio esto lo van a encontrar en la parte izquierda arriba vamos a buscar el segundo los jaibas mira niñita primer audio para combinar audio recordín los jaibas mira niñita oración de la mañana cuando una serpiente está bien primer audio para combinar audio los jaibas mira niñita segundo audio para combinar audio recordín segundo audio para combinar 6 vamos a hacer el mismo procedimiento añadir a la lista de combinación añadir audio una vez que ya nosotros agregamos estos audios vamos a hacer clic de izquierda a derecha accesibilidad inicio botón cancelar donde nos dice cancelar combinar y combinar nombre de archivo en nombre de archivo segundo audio para combinar a MRG1 6 menú de acciones vamos a hacer el gesto y borrar tu nombre de archivo vamos a eliminar esta información este gesto yo lo hice deslizando el dedito de abajo hacia arriba y a la derecha ahí dice limpiar verdad entonces y vamos a ponerle algo final n n a l l tecla c combinación o o m m p p grande i i n n a r t ahí está entonces aceptar botón vamos a darle en aceptar audio mp3 editor y de esta forma y de esta forma nosotros ya lo tenemos editado ahora bien acordémonos que en tutoriales pasados yo les indique que una vez que nosotros hacemos la opción que queremos se nos habilita la última pestaña ¿verdad? donde aparece donde aparece combinar ¿verdad? vamos a darle en un botoncito de medio ¿verdad? y le damos en whatsapp le damos en opción verá que es compartir y vamos a buscar cuadro de edición a a n n d d andrea sánchez d minúscula d y aquí lo tengo y le damos en compartir cargando mensaje cuadro de edición editando de esta forma ya se nos combinó pero vamos a ir a buscarlo para que lo parezca pantalla de aplicaciones audio mp3 editor 1 notificación y eh ustedes deben de dirigirse si no son Samsung deben de dirigirse para a cualquiera de sus gestores de archivos correspondientes ingresan a la carpeta interna y van a buscar el nombre de esta app ¿verdad? se abrió la carpeta página 1 de 1 para los que somos Samsung vamos a ingresar la carpeta de Samsung ¿verdad? como lo dije al principio mis archivos mis archivos almacenamiento interno y vamos a buscar el nombre audio editor 2 de mayo 3 a 51 audio editor y final combinado 2 de mayo los jaibas miran final combinado aquí lo tenemos wave editor samsung music y la vamos a reproducir ¿verdad? super sound usar la aplicación hola esta es una primera prueba para combinar un audio y para continuar la secuencia estamos por la segunda parte final combinado 2 de mayo como pudieron escuchar ¿verdad? esta fue una pequeña grabación que realicé y ¿verdad? para hacer la prueba pero ustedes la pueden hacer como de un gran gusto ¿verdad? entonces esperando que este tutorial ¿verdad? sea de gran utilidad y nos vamos a encontrar si nos lo permite en un próximo tutorial se despide de ustedes yo es Ana Andrea ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?